Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Así comienza... Súbele el volumen a tu fe. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, bienvenidos a Súbele el volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Bendecida tarde para todos, bendecido mes de agosto. Estamos iniciando este hermoso mes que nos indica que la vamos a pasar muy bien, porque tenemos importantes celebraciones, como la de este sábado, de la transfiguración del Señor, donde celebramos también el Día del Santo Cristo de la Grita. Tenemos el 15 de agosto la asunción de nuestra madre, la Virgen María, que la celebramos también con el Día de la Virgen de la Consolación de Tariva. Importantes fechas y esto lo resalto para que no dudemos en ningún momento de Cristo Jesús. No dudemos en ningún momento de la intercesión de nuestra madre, la Virgen María. Así que vamos a cambiarle el chit a la vida, vamos a animarnos, vamos a subirle volumen a la fe y en cualquiera de esas situaciones que podamos estar pasando, dificultades. Muchas veces pensamos que los problemas se acaban cuando nos llevan para la calle 16, pero no es para la calle de las Tortas, sino más abajo, como 5 cuadras, o sea, para el cementerio. O nos llevan para el mirador o nos llevan allá para el de la Consolación, vía autopista. Muchas veces hay que aclarar este pedacito porque muchos hermanos que pueden estar viviendo una situación difícil dicen, pues, ¿qué más? Tocó. No, no tocó. Hay que tener esperanza, hay que tener fe, porque resulta que si tomamos decisiones inapropiadas, decisiones que van contra la voluntad misma de Cristo Jesús, pues, pues, lo que nos va a esperar es un camino de oscuridad, porque no tuvimos fe, porque nos adelantamos a las circunstancias y a la hora que nos toque entregar cuentas, pues, Dios va a decir, no, no era su momento, usted fue quien lo adelantó y resulta que eso nos va a romper el contacto con Cristo Jesús y nos va a romper por completo la oportunidad de ir al cielo. A veces llegamos a pensar que no tenemos la oportunidad de disfrutar de ese paraíso prometido y nos desesperamos, no tenemos fe, nos damos látigos, es que yo soy un pecador, es que yo soy una pecadora, es que yo no soy digno, es que yo no soy digna, y nos quedamos enfrascados en ese punto. Tomamos decisiones contra nuestra vida, tomamos decisiones, soltamos la toalla, como se dice en el boxeo, y resulta que cuando nos toca entregar cuentas a la final en resumidas y todo, resulta que si la calificación lo vamos a llevar a como se califica en Venezuela, del 1 al 20, resulta que usted tenía 11, con 11 pasamos la materia, hasta con 10. ¿Qué es con 10? Pero la pasamos. ¿Qué es con 10? Y vamos a poder pasar al cielo. Entonces, eso es lo que tenemos que estar preparados, no tomar en este momento que ocurre mucho la depresión, en este momento que ocurre mucho la enfermedad mental en la cual nos derrotamos nosotros mismos y de paso nos ayudamos a hundirnos más, pues hay que tener absoluta fe y esperanza de que Cristo Jesús nos va a ayudar en cualquiera de las situaciones que estemos viviendo o pasando. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Siempre hago señal para acá porque aquí a mi lado está nuestra directora, nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén. Virgen, danos siempre la bendición, especialmente a todos quienes estamos aquí en este proyecto, en su proyecto Radio Natividad, la emisora católica del Táchira y quienes escuchamos también esta gran emisora que está al servicio de Dios. Mis patrocinantes, el Sagrado Corazón de Jesús, el Espíritu Santo, también la Virgen María en todas sus advocaciones, también San José, también San Francisco de Asís y también el Arcángel San Miguel. Todos ellos son los patrocinantes de Súbele Volumen a tu Fe, que es palabra, oración y catequesis. Me acompaña la parte técnica mi hermana Angie Varela y por aquí quienes habla René Silva, certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela y como siempre, con mucha alegría, pasión, entusiasmo y dinamismo. Es que para servirle a Cristo Jesús tenemos que hacerlo con alegría, con fe, con ánimo, no, con cara triste porque quiere decir que entonces no, no estamos haciendo nada. Dejar los problemas por allá, bien lejos, en un cerro, en una montaña. Más tarde, si quiere, pues vamos y lo buscamos. Pero mientras le estemos sirviendo a Dios, hay que hacerlo con mucha fe, con mucha pasión y con mucho amor. ¿Qué mejor instante para disfrutar este hermoso tema? Se lo vamos a dedicar al Espíritu Santo y le pedimos, Espíritu Santo, ven en este momento acá, ayúdame a transmitir todo lo que tú quieres para mis hermanos que están en asintonía, ven acá a Radio Natividad y ayúdanos, especialmente a quienes en este momento están en asintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Gladys Garcet, el Espíritu de Dios. Súbele volumen a tu fe con René Silva Palabra, oración y catequesis Claro que sí, palabra, oración, catequesis. Los quiero invitar para que hoy se animen a seguir a Cristo Jesús. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, Cristo Jesús quiere que hagamos lo mismo o nos indica o nos da la guía como el caso de la mujer pecadora, aquella que todos querían apedrear, era pecadora y todo el mundo la estaba juzgando. Dijo, bueno, el que la quiera juzgar, lanza la primera piedra. ¿Qué hizo todo el mundo? Se fue porque los que la iban a juzgar seguro eran peor que ella. Y eso ocurre muchas veces en nuestra vida. Comenzamos a juzgar, a señalar. Y quiero aprovechar, por cierto, de tocar un tema que tiene que ver hoy en día de cómo se recibe la comunión. Mayormente y por normas, por esto de la pandemia, pues se recomienda a la mano. Nos cuidamos nosotros, cuidamos al sacerdote y cuidamos al prójimo, al que está detrás mío y al que está delante mío. A veces hasta por tonterías como esas comenzamos a señalar, mire, mire quien recibió la comunión en las manos. Ella no es digna porque no sé qué más. Él no es digno porque no sé qué tal. Y ya ahí estamos perdiendo el contacto con Cristo Jesús. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Cuál diferencia hay entre las manos y la lengua? Son igualitas de pecadoras, la mano y la lengua. Con la mano se hacen muchas cosas, con la lengua igual. Pero el punto más del que a veces nos lleva a tomar un poquito como de que cada quien dejemos que haga lo que mejor le parezca. Dañamos nuestra Eucaristía por estar pendiente de lo que hace el prójimo. Mire que volvió a traer la misma camisa. Mire que el escote ese. Mire que no sé qué más. O sea, vamos a todo menos hablar con Cristo Jesús. Y al punto de lo que iba, porque es una norma. Mientras o siempre y cuando la iglesia apruebe que usted puede recibir la comunión en sus manos, pues hágalo, porque resulta que a veces hacemos peor papel cuando señalamos al prójimo y resulta que con nuestra lengua estamos matando a los demás. Con nuestra lengua difamamos, con nuestra lengua calumniamos y así sucesivamente. Pero esto es un tema que nos lleva también para que cuando vamos a recibir la comunión que ocurre en la mayoría de los casos, pues nos preparemos. Siempre notamos que cuando la mayoría de las personas, ya esto es catequesis, vamos a recibir la comunión en la fila, la gente parece candidato a la alcaldía, saluda al uno, levanta la mano, levanta los pies. Y ese es el momento que deberíamos de guardar más silencio, más respeto. Vamos a recibir a Cristo Jesús y uno a veces, honestamente, no es ni digno de recibirlo. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él nos dice, tranquilo, aquí estoy. Vete y no peques más. Pero en ese momento de la preparación para recibir la Eucaristía, hermana y hermano, tenemos que ir meditando, tenemos que ir hablando con Cristo Jesús, tenemos que pedirle perdón, tenemos que colocarnos en absoluto silencio, absoluto respeto, absoluta fe de lo que vamos a recibir. Porque es que recibimos a Cristo Jesús en la Eucaristía, en la hostia consagrada y nos volteamos, pero a veces ni sabemos qué recibimos. Pero no sabemos qué recibimos porque nos falta fe, nos falta preparación, recibir la hostia, la comunión, no es comerse un helado ni nada por el estilo, es lo sagrado, es recibir a nuestro Creador, es recibir a Cristo Jesús que se quedó vivo y presente en la Eucaristía. En la consagración, esa transformación del vino y del pan que viene a ser la hostia, que viene a ser el vino a sangre, la hostia al pan que se convierte al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que darnos cuenta de que tenemos que aprender a vivir más esa pasión, esa emoción de recibir a Cristo en la Eucaristía. Porque a veces quienes están del otro lado que la reciben espiritualmente, la reciben más fe que nosotros que lo estamos recibiendo. Llegó el momento para que, hermana Angie, disfrutemos de un tema hermoso que quiero que se lo dediquemos al Santo Cristo de la Grita, quiero que se lo dediquemos a nuestro Señor Jesucristo, quiero que se lo dediquemos a nuestra Madre, la Virgen María, pero quiero también que hagamos un paréntesis para dedicárselo a mi esposa, a mi esposo, porque últimamente también en la relación de pareja solo vivimos viéndole los lunares, los defectos a esa persona que Dios nos colocó a nuestro lado. Y nunca le decimos, mi amor, qué hermoso, qué sabroso que dio este almuerzo. Pero si se quemó, ahí sí le formamos los mil y un problemas del mundo. Viceversa. Pero el punto es, vamos a cambiar, vamos a demostrarle a quienes están a nuestro lado que estamos siguiendo o comenzando a caminar, valga la redundancia, en los caminos de Cristo Jesús. Jesús, eres tú como el agua de mi fuente. Imagínese usted una fuente muy hermosa, muy radiante, pero sin agua. Imagínese también una hoguera sin fuego, pues no seríamos nada. Eres tú, te la dedicamos al Santo Cristo de la Grita, se la dedicamos también a nuestra Madre, la Virgen María. Estamos en su elevolumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis. Volumen a tu fe, con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad y sube el volumen a tu fe. Claro que sí, los niños también forman parte de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, los niños, las niñas. Y en este punto, resaltar también los adolescentes. Para nosotros, todos ustedes son importantes. Le pedimos mucho siempre a nuestra Madre, la Virgen María de Jerusalén, le pedimos mucho siempre a nuestro Señor Jesucristo, que proteja y cuide a nuestros niños. Más en este momento, de estas situaciones que estamos pasando, donde ellos son vulnerables y han tenido que cambiar su formato de vida, dejar de disfrutar muchas cosas, sobre todo en esto de la reciente pandemia. Que ojalá, hay que seguir orando para que se quede ahí. Hay que seguir orando para que esto de la nueva pandemia, el virus del mono, pues se quede ahí también, que no pase a causas mayores. Siempre hay que orar. Esa es la fórmula ideal para nosotros contrarrestar problemas, dificultades, situaciones. No es que hay que ir a, con una botella, se me va a solucionar la vida. De repente, por unos segundos o una hora, se le podrá olvidar las cosas, pero vuelve a la realidad y se da cuenta que todo sigue igual o peor. Entonces, hay que animarnos, hermanos, hermanas. No todo está perdido. Hoy también escuchamos en el mundo que estos que llaman los procenetas, los que abusan de los niños, los que venden los órganos, que el caso triste de escuchar cuando todos estos hermanos emigrantes, las historias que han tenido que vivir y pasar, cosas que uno las escucha y se le coloca la piel, como se dice en el común, de gallina. Se eriza de ver cosas tan terroríficas y que son hechas por otro ser humano igualito que yo. No, pero de repente hay que ver las diferencias. Cuando no, se tiene absolutamente temor de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer en todas estas circunstancias? Pues, orar, pedirle a Dios para que toda esa gente que vive haciéndole daño a los niños, a los adolescentes, llevándolos por el camino de los vicios, de las drogas, que eso es un infierno. A esto que utilizan bajo engaño a mujeres y las usan por allá para fechorías. Y de repente nos llegamos a desesperar porque decimos, no, ya como que faltan días. Pero nadie lo sabe. Y en la palabra, mismo Cristo Jesús nos lo hace saber. Pero sí hay que irnos preparando. Hay que tomar las cosas en serio. Porque acabamos de vivir una pandemia que en un porcentaje alto nos llevó no a mejorar, sino a empeorar. Esta medicina vale 30, se la venden 150. Y así con la comida, y así con lo otro. Nos confundimos por un momento. Pero resulta que también debemos y tenemos que darle oportunidad a lo bueno que hay. Yo un día estaba por allá y vi que como a la una y media, dos de la tarde, llegaba una señora repartiéndole almuerzo a toda la gente que estaba por ahí, con los niños, con todo eso, en su respectiva vianda de anime, en el recipiente de anime, en el portacomidas de anime. Se lo daba a cada uno. De repente vi una señora con dos niños, le daba uno o dos para que entre los tres comieran. Pero dije, todo no está perdido. Lo que hay que continuar es orando, batallar, ver cómo hago las cosas bien para Dios, cómo le sirvo a Cristo Jesús. ¿Qué hago? Señor, aquí estoy dispuesto a servirte. Igualito, estoy dispuesto a servirle al prójimo. Y dejar de estar mirando tanto a la gente como por encima del hombro o como que si... Ay, no, pero esta señora es como... darle calificativos a los demás y resulta que menospreciamos al prójimo y no sabemos quién de ese prójimo que está allá al lado suyo, que está a nuestro alrededor, a ese que despreciamos, a esa señora que la miramos porque parece que ni se baña. Esto resulta que ahí está Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos coloca a prueba para ver en realidad qué tanta es la bulla que nosotros a veces pregonamos. Y Cristo Jesús, quiero que me demuestre que hizo los mil rosarios, pero demuéstreme cómo está su amor al prójimo. ¿Qué hizo la hora santa? Quiero que me demuestre su amor al prójimo. ¿Qué hizo la hora de la misericordia? Pero demuéstreme su amor al prójimo. Que viene a misa todos los domingos, pero demuéstreme su amor al prójimo. En el próximo segmento, por cierto, voy a tocar un tema, no lo hago ahorita porque quiero hacerlo relajadamente y compartirlo con todas y todos ustedes, hermanos, que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Este sábado, el día del Santo Cristo de la Grita. Este sábado, la celebración de la transfiguración del Señor. Y qué mejor para que escuchemos Antes que muera, ¿verdad? Se titula la canción trata del Santo Cristo de la Grita y la interpreta Mariana Salas. La vamos a disfrutar y suena aquí, en la FMD, suena aquí, en Súbele Volumen a tu Fe, que es Palabra, Oración y Catequesis. Un hermoso tema para que alabemos y para que le digamos al Santo Cristo de la Grita, aquí estoy, Señor, transfórmame. Quiero ir detrás de ti, contracorriente, luchar, pero siempre levantar la bandera que diga que estoy con Cristo Jesús. Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis. Súbele Volumen a tu Fe, con René Silva. Palabra, Oración y Catequesis. Es Radio Natividad y la emisora católica del Táchira para San Cristóbal, para el Táchira, para Venezuela y para el mundo entero. Gracias a quienes cada semana, cada programa se toman la molestia de compartir este programa por algún tema que les pareció importante, compartirlo con su familia, con sus amigos, y justamente de eso se trata. Es que hoy si hay algo que necesitamos es mucha motivación, motivación de motivar, no de achantar. Y para todo eso encontramos a Cristo Jesús y Él es el que nos toma de la mano y en el momento que nos caemos nos dice levántate y así es. Así que mucho ánimo, mucha fe, mucho optimismo para que no nos dejemos vencer por la oscuridad, no nos dejemos vencer por el maligno, no nos dejemos confundir en ningún momento. estamos hablando de que este sábado celebramos la transfiguración del Señor, celebramos el día del Santo Cristo de la Grita y qué bueno peregrinar, qué bueno quienes tienen las posibilidades de ir hasta la Grita. Pero si por X o A circunstancia no lo puede hacer, pues desde su casa también, con mucha fe, se arrodilla. aquí por cierto en la casa de oración siempre antes de venir a hacer el programa vengo, voy, voy a la capilla, le pido al Santísimo Sacramento del altar que me inspire, que me ayude a motivar y a llevar por el camino de Cristo Jesús a tantos de mis hermanos que están escuchando en este momento la radio que que ese rompecabezas que usted no ha podido todavía organizar a través de una palabra que se escucha aquí inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por el Santísimo Sacramento del altar, pues usted se pueda levantar, puede aumentar su fe y decir verdad, yo tengo que tener absoluta fe de que Dios me va a ayudar, de que Dios me va a bendecir en este problema o en esta dificultad que tengo en este momento. hace rato decía por cierto el caso hermana Angie de que es que muchas veces vamos a hacer la hora de la misericordia la gente bueno como que vamos a hacer la hora santa pero es que vamos a meditar el santo rosario pero es que estoy como un poquito apuradita apuradito pero será que en tres minutos si hacemos el rosario pero vamos a a disfrutar de la eucaristía ah pero hoy no el domingo hoy no el domingo porque es que yo soy el domingo tengo un paseo pero eso yo después no sé o sea le damos vueltas a las cosas de Dios pero si alguien nos dice que llegó la hora del horóscopo ahí sí bájele volumen bájele bájele volumen a todo porque quiero escuchar que me dice el horóscopo de hoy o sea estamos creyendo en horóscopos estamos creyendo en hechicerías estamos creyendo en la señora que fuma el tabaco estamos creyendo que en las cartas estamos creyendo en sopo 200 mil cosas y no nos estamos dando cuenta de que estamos dejando a Dios en un segundo plano estamos rompiendo con los mandamientos de la ley de Dios de amar a Dios por sobre todas las cosas y resulta que a veces lo hacemos sin darnos cuenta y estamos faltándole a nuestro creador si los programas de me asombra ver como la mayoría de programas de televisión tienen hasta una hora de horóscopo si esos programas no tuviesen sintonía lógico que no los colocaban pero es que les dan una hora y hasta a poco le dan las dos horas cuando eso en televisión una hora vale millones y millones y millones se las dan porque resulta que tiene sintonía y eso es lo que nosotros somos cómplices nos volvemos en cómplices cuando estamos pendientes que un horóscopo y el horóscopo el signo suyo hermana Angie ¿cuál es? entonces resulta que esta noche se va a tropezar con algo esta noche llegará a su casa y alguien tocará el timbre de su casa y resulta que esta noche llega alguien y toca la puerta o alguien llega y alguien llega y toca la puerta alguien llegó y tocó el timbre porque lo tenía que tocar y entonces nosotros caemos en mire como es el horóscopo uy que 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 perfecto que entonces nos comenzamos a ir a desviar de los caminos de Cristo Jesús para irnos a seguir los caminos de la oscuridad desde hoy usted que me está escuchando hermana y hermano más nunca nada de horóscopos más nunca de eso de que me van a leer las cartas más nunca de eso que que si el tabaco que me fuma el tabaco que no sé qué más que lo otro más nunca que 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 las velitas que aprender que que hechicerías que cosas de esas oscuras porque usted ya se está separando de Cristo Jesús ya está dejando de amar a Dios por sobre todas las cosas para irse a amar las cosas de la oscuridad está pasando a Dios de primer plano a tercero cuarto quinto sexto y hasta séptimo porque le estamos dando prioridad a las cosas del mundo y a las cosas de la oscuridad vamos a escuchar este hermoso tema que lleva por título aleluya y lo disfrutamos aquí en súbele volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis bendiciones para todos con René Silva palabra oración y catequesis los niños también formamos parte de radio natividad y súbele volumen a tu fe palabra oración y catequesis a través de radio natividad la emisora católica del Táchira yo tengo que ser sincero en el sentido de que hoy me vine con suficiente tiempo lo primero que hice fue ir a visitar al dueño de la casa quien es el dueño de la casa aquí el dueño es el santísimo sacramento del altar a quien nos administra la virgen María de Jerusalén y siento la diferencia cuando voy me arrodillo ante el santísimo sacramento del altar y le pido que me inspire me ilumine para transmitir su palabra y y la diferencia se nota a que voy hermana y hermano nunca podemos hacer nada que trate con Cristo Jesús con nuestro creador si no le pedimos inspiración al Espíritu Santo yo no puedo llegar y voy ahí como que si fuese un meeting político no hay que hacer lo posible por lo que se dice que llegue que muchos que están confundidos que por equivocación colocaron radio natividad y digan verdad yo no puedo seguir ofendiendo más a Cristo Jesús verdad hay que orar por los niños verdad hay que orar por los adolescentes hay que orar por las mujeres que pasan tanta situación de peligro hay que orar por todos eso por todos las personas que viven haciendo el mal conduciendo al prójimo a las drogas a la prostitución a la pornografía a las cosas malas y hay que decirlo con el idioma que es para que lo entendamos porque entonces no va a tener sentido nada como se llama la señora hermana la señora Victoria señora Victoria en el momento que sonaba el tema aleluya de Cherry Navarro llamó la señora Victoria y habló con mi compañera la señora Angie señor Angie Angie la señora Angie señora pero es muy jovencita Angie no tiene ni 20 años bueno esto me animo también ver ese comparto Angie es muy relativamente muy joven y y ver su termómetro de alegría para servirle a Cristo Jesús pero ver también cuando le comento a ella que este tema y a su edad dice que si le gusta entonces la idea del programa es que que lo consumamos todos que llegue a niños adolescentes a personas jóvenes al adulto y al muy adulto la señora Victoria en el en ese lapso le hacía comentarios aquí a la hermana Angie del programa y de lo que estamos diciendo en este momento y que bueno y yo digo con una sola y eso es lo que ocurre yo sé que cada miércoles al menos una sola persona un solo hermano una sola hermana se transforma a los caminos de Cristo Jesús por eso que a veces también viene la oscuridad y viene el maligno y le da uno latigazo para que para que se vaya para que se corra porque a él no le interesa a él no le conviene porque Dios por cada uno de nosotros que se convierte él hace fiesta en el cielo mientras que la oscuridad se se aburre ya que iba también para que cuando puedan nos incluyan en sus oraciones incluyan este proyecto que se llama Radio Natividad incluyan a cada uno de los que formamos parte de de esta emisora y también para que oren mucho por sube el volumen a tu fe y también pues me incluyan en las oraciones ahí sí la parte que que admiro y me gusta mucho del padre Juan Carlos Gómez aquí de de la parroquia de San Miguel Arcángel de Barrancas cuando él celebra la Eucaristía él da la bendición la bendición de Dios Padre Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo pero él también hace un un alto para decir ahora ustedes demen la bendición y yo pues también le pido a todas y todos ustedes que me den su bendición que me incluyan en sus oraciones porque si a mí hay algo que me apasiona es servir a Cristo Jesús pero este es un camino un poquito a veces complicado que lo resumo a la vez no porque la gente uy si es tan complicado entonces para qué para qué trabaja para Cristo Jesús es que yo aspiro al menos que que Dios me dé la oportunidad de conocerlo de repente no soy digno de ir para el cielo pero al menos que Dios me conceda un minutico para verlo una vez por cierto yo hoy por cierto no nombré a mis formadores a Monseñor Raúl Méndez Moncada y al siervo Don Lucio y recuerdo una vez al Padre Steven tuve la oportunidad de servirle en la Eucaristía de estar ahí al lado de él y un día tengo ahí una pendiente que se lo comentaré en otro programa pero cuando conocí al Padre Steven ese día yo estaba haciendo fui el primero en hacer la novena del niño Jesús aquí en Radio Natividad solo para ese tiempo pues éramos pocos y a mí me me asignaron esa esa hermosa bendición de hacer la novena al niño Jesús y de repente llegó el Padre Steven se sentó en una de las bancas normal y a mí me hablan del Padre Steven el Padre Steven bueno cuando llegó la hora pues yo luego lo asistía en la sacristía con el copón todo el lavado y estaba muy pendiente de él pero algo que no se me olvida del Padre Steven fue que cuando entramos a las cuando él él pasó luego para la sacristía y cuando yo ya culminé la novena del niño Jesús pasé para la sacristía y el Padre Steven me dio un abrazo ese abrazo me dio la idea de cómo eran los abrazos de Cristo Jesús y yo espero que 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 si no soy digno de que Dios me dé esa oportunidad al menos que me dé ese abrazo y y sé que lo voy a sentir porque con el Padre Steven ese abrazo que me dio lo primero que se me vino a la mente uff así son los abrazos de nuestro Creador así son los abrazos de Dios al menos eso es lo único que le pido entonces le invito para que usted también haga el intento y no muera en el intento y no fallezca y luche y siga Cristo Jesús y mientras más palo le den más continúe porque recuerde que sólo se le da se le lanza piedra al árbol que da fruto preocúpese cuando nadie se meta con usted si nadie nunca yo tengo 50 años en la iglesia y nunca nadie ah usted es un tronco un tronco en el mejor sentido o sea un tronco un chamizo que no no ha dado fruto ha estado ahí pero ni para allá ni para acá medio tibio porque pero en cambio cuando sienta que le lanzan piedra diga al menos soy un árbol que da fruto pero fruto pendiente hermanas y hermanos fruto para Cristo Jesús para él que es a quien tenemos que adorar por sobre todas las cosas este sábado a celebrar a orar desde cualquiera de las parroquias si tiene la oportunidad de ir a la grita va pero si no en su casa escucha la eucaristía comparte se anima y luego viene la peregrinación a la basílica de nuestra señora de la consolación de Tariva y nos vamos a animar mucho vamos a cambiarle ese cheat a la vida quítese ese cheat viejo antiguo de estar viendo todo negativo que todo malo a estar mirando que hace no le importe que hacen los demás viva su vida viva su vida y allá cada quien que le entregue las cuentas a Cristo Jesús nos vamos a despedir ya prácticamente llegamos al final de sube lo volumen a tu fe espero bendiciones y gracias a quienes más tarde a través de YouTube coloca sube lo volumen a tu fe en YouTube y se puede puede escuchar el programa de hoy o alguno de los anteriores bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén presentamos sube lo volumen a tu fe gracias a nuestros patrocinantes el Santísimo Sacramento del Altar el Sagrado Corazón de Jesús en vos confío también al Espíritu Santo también a la Virgen María en todas sus advocaciones también al Arcángel San Miguel también a San José y también al Arcángel San Miguel ellos son quienes patrocinan sube lo volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis que Dios les bendiga mucho ánimo levántese no importa el problema dificultad que tengan en este momento hermana y hermano dígale a Cristo Jesús que usted desde hoy va a cambiar va a comenzar a caminar hacia adelante ya no mirar más nunca para atrás porque tenemos a un Dios bueno misericordioso que nos ama que nos quiere que nos perdona pero que quiere que le amemos única y exclusivamente a él gracias también Virgen de Jerusalén por acompañarnos siempre en cada programa de sube lo volumen a tu fe me acompañó en la parte técnica la hermana Angie Varela por aquí quienes habló René Silva certificado 33.819 de la Universidad Central de Venezuela y como siempre con mucha alegría pasión entusiasmo y dinamismo para cambiarle el chip a la vida y para subirle volumen a la fe nos despedimos con este hermoso tema que lleva por título también aleluya pero en otra versión para que la disfrutemos de comienzo a fin súbele volumen a tu fe que la disfrutemos de comienzo a tu fe a tu fe